Soy el verbo que da acción a una buena conversación Y cuando tú me nombras sientes ganas Soy la nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas hoy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negros soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva a la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra soy Ese jueguito de parcha que te baja la presión Y siempre que te sube tú me llamas ya Tira las sábanas, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras soy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad de tanta Acá estamos en la fábrica de empleos escolares Que valiza la Fundación C En Carranza, 1, 9, 6, 2 Todos los fines de semana de marzo Vení, vengan todos los días a ayudar ¿Ayudar? A ayudar a los demás Los esperamos Te quiero por querer tantas Cositas bellas que me hacen creer que soy